Antes de empezar, quiero mandar unos saludos especiales a Antoneon5900, Ares Mendoza Guerrero, Tinquecito6165 y a José Álfaro, los cuales con sus super gracias hacen que este canal siga a flote y podamos seguir realizando más videos para ustedes. Muchas gracias. Hola gente, ¿cómo andamos? El otro día fue 24 de mayo, o sea, hace mi cumpleaños. Lo anuncié por redes sociales y todos ustedes me estuvieron mandando felicitaciones, deseándome bendiciones y un montón de cosas, o sea, muchachos, chicos, chicas, se les quiere que jode. Si por mí fuera, nos reunía a todos en un almacén y nos empezamos a dar todos de a besos. Digo, digo, empezábamos a comer pastel, escuchar música, hablar de nuestros gustos, eh... Oiga, qué bonitos ojos tiene, compadre. En fin, obviamente, como en cualquier cumpleaños, pues tu familia te regala cosas y mi queridísima madre, gracias mamá, te quiero mucho. El día de mi cumpleaños vino y me dijo... Vamos, no tardaremos solo 20 minutos. A lo que me llevó con ella a Lincoln Plaza y fuimos a Ciudad Manga, donde hicimos una de las mayores compras que hemos hecho en nuestra vida. Así que el día de hoy les traigo estas tres figuras Transformers el día de hoy. Como pueden ver, y evidentemente, tenemos dos figuras exclusivas y el tipo más cool de toda la serie de Beast Wars. Vamos a empezar con la única figura clase deluxe de este video, la cual es Grease Pit, proveniente de la línea Generation Selects. Y sí, como se lo pueden imaginar, es una figura exclusiva. Y al ser figura exclusiva, pues la caja es una puta mierda. ¿Qué quieren que les diga? Es una caja cerrada de cartón que, a ver, que se hagan a la idea. Grease Pit es Decepticon y la caja tiene un enorme logo Autobot. No sé, ya ahí les dice que la caja no es muy buena, ¿no? No tiene sentido. Aunque cumple su función, guarda bastante bien a la figura. Y como lo pueden notar, sí, las figuras estaban con 30% de descuento en la tienda, lo cual me hace pensar que nadie quería comprarlas. Y es que, seamos honestos, ¿quién va a comprar una figura de Grease Pit? O sea, ni yo sé quién es él. Ay, pero Mr. Toto, es que tú no eres un verdadero fan de Transformers. Yo soy un verdadero fan desde la propia Generación 1 y me he visto todos los cómics y películas y por supuesto que hice a la perfección, ¿quién es Grease Pit? Vaya, qué genial que eres un super fan. Bueno, entonces explícame, ¿quién es Grease Pit? Grease Pit sin tener que meterte en la TF Wiki. No, es que Mr. Toto, tú eres un poser de mierda. Saquemos a la figura de su caja. Y aquí tenemos la figura de Grease Pit. He de decir que me encanta la apariencia de este tipo. El nivel de esculpido y detalle es hermoso. Tiene una especie de aire a los Jagers de Titanes del Pacífico. Lo digo nada porque tiene una esencia algo así como steampunk. Ya sabe, está lleno de pistones, piezas muy antiguas. Es bastante genial como se ve. Más que un Transformer, se siente como una especie de mecha. Sorprendentemente, la figura tiene excelentes acabados de pintura. No sé por qué digo sorprendentemente. O sea, es algo que tienes que esperar de una figura exclusiva. Y se preguntan a qué me refiero con exclusiva. Bueno, pues resulta que las figuras de Generation Select solo llegan a lo que viene siendo Estados Unidos, Canadá y ciertas partes del Reino Unido. Tanto en tiendas físicas como en tiendas online gracias a Hasbro Pulse. Por eso es exclusiva. Aunque, aunque esta exclusividad no quita el hecho de que la figura en la zona de los hombros y en uno de los brazos tiene stickers. No sé yo, tomando en cuenta que es una figura exclusiva, tal vez se hubieran invertido un poquitito más en que eso fuera, no sé, literalmente imprimido en la propia figura. O sea, ¿pudieron imprimir el logo de Septicom? ¿Por qué no pueden imprimir este genial cartel de... ¿Qué es esto de aquí? Super Gasoline Z1. ¿Qué rayos es esto? ¿En qué se transforma este tipo? Lo averiguaremos. Grispeed trae de accesorios una pistola, la cual está bastante bien pintada, y se divide en dos para la transformación. Y también trae una... bueno, dejémoslo de sorpresa para el modo alterno. En cuanto a articulaciones, la figura es bastante buena. Me sorprende bastante lo bien articulado que está, dando una enorme cantidad de poses. Pero claro, está también articulado porque para su transformación, pues él se tiene que... Partsformar. Pero antes de ir a la... Partsformación, hagamos la comparativa de tamaños. La mía es más grande. Aquí lo tenemos junto a Elita One de Transformers Legacy. Junto a Optimus Prime de Combiner Wars. Junto a Megatron de The Last Knight. Y la última review de una figura oficial, Sunwave de Authentics. Hola, huevo. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Creí que teníamos algo especial. Ahora sí, vamos con la partsformación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos el modo... ¿Qué rayos es eso? Bueno, pues les explico. Resulta que Grispeed es un miembro de los Micromasters. Para aquellos que no lo sepan, pues los Micromasters son unos Transformers muy, muy, muy pequeñitos al grado de que tienen el tamaño de un ser humano normal, pero que igualmente se transforman en vehículos. Que en este caso, Grispeed funge de una especie de base de mantenimiento o una especie de, en este caso, gasolinera, taller, lavadora de autos. Por lo que sí, para disfrutar al 100% de este muchacho, necesitamos de otros Micromasters para interactuar con este. La verdad, el concepto es bastante genial. De hecho, creo que tengo entendido que los Micromasters fueron reintegrados nuevamente en la línea de Warforce Avertron Siege, pero tengo entendido que los descontinuaron muy rápido por el hecho de que literalmente se convirtieron en calientestantes porque nadie los compraba. Una pena, porque el concepto es bastante genial. Y ahora, soy yo el que se queda con las ganas de conseguir su Micromaster para interactuar con este tipo. Estoy feliz y enojado. Eh, quién sabe, tal vez en alguna tienda en línea me encuentro algo. Y como lo suponen, no, este no es el único modo. Es uno de tres modos. Por lo que sí, este tipo es más que un Triple Changer, es un Cuadruple Changer. Y aquí tenemos los modos... no sé qué es lo que son. Tenemos nuevamente unas rampas y en el otro tenemos una especie de edificio que la verdad está bastante cool por la garra gigante que tiene arriba. Lastimosamente no se transforma en alguna especie de grúa. Me gustaría más que fuera una grúa, la verdad. Comparativa de tamaños... Elite One Transformers Legacy, Optimus Prime Combiner Wars, Megatron The Last Knight y Sunwave Death Authentics. Pero como tal, la figura está bastante bien. Sin dudas, donde verdaderamente brilla más este muchacho es en el modo gasolinera. Si tienes a los Micromasters, pero sobre todo en el modo robot, el cual me encanta. Voy a repito, me fascina el hecho de que parece más un Mecha que un Transformer. ¿Recomiendo la figura? Pues me atrevería a decir que sí, más que nada si te gusta el concepto de los Micromasters. Porque si no, pues no te lo compres. Pero como tal, es una figura bastante buena. No es un Transformer al ser por cien. De hecho, tiene más en común con los Fossilizers, o los robots de piedra de Transformers Legacy, o los Junkions también. Ya sabes, de estos Transformers que no se transforman como tal, sino que se transforman. Pero como tal, no es algo tan grave. De hecho, ayuda a que la jugabilidad sea más interesante. Así que sí, recomiendo bastante a este muchacho. Continuamos con la siguiente figura, la cual creo que es una de las más interesantes, además del último muchacho que vamos a ver. El cual es Megatron de Generación 2. Nuevamente la caja, como pueden ver, es la cosa más simple del mundo. Es también de la línea de Generation Selects. Así que sí, vamos a saltarnos en analizar la caja. Veamos la figura como tal. Y aquí tenemos al Megatron de Generación 2. ¿O es más bien el Megatron de la Generación 1? Bueno, es y no es. Usted me entiende. Porque sí chicos, esta figura hace un poquito de trampa. Para aquellos que no lo sepan, la cancelada Generación 2, si bien no tuvo una serie animada como tal, sí tuvo algunos números de cómics. Y en estos cómics de la Generación 2, este fue el primer Megatron en toda la existencia en convertirse en un tanque. Algo que vemos muy normal a día de hoy. Y sí, si se lo preguntan, tiene esta escala de colores, o mejor dicho, esta pintura de camuflaje. Obviamente, como buena figura de Generación 2, pues son colores bastante chillones. Pero, viendo el modo Robot, pues no se parece en nada al de la Generación 2. El modo Vehicle, eso sí, pero el modo Robot no se parece en nada. Ojo, eso no implica que la figura sea mala. Para nada. Esta figura de Megatron es buenísima. En mi opinión, la trilogía de War for Servetron nos ha entregado Megatrons muy buenos. Obviamente, casi todos entre sí son muy similares. Pero como tal, el molde básico es bastante excelente. Trae accesorios, obviamente, su cañón y el cañón del tanque, el cual funciona como una especie de espada. Y aquí he de decir que prefiero mucho más la espada de la trilogía de Netflix al inicio. Es decir, el de Siege, ya que por lo menos la espada sí se convierte en el cañón. Y aquí solo es un palo, el cual, no sé, se ve muy raro, se ve muy feo. Solo se lo puedes poner en el brazo o por la parte de abajo de la mano, ya que no puedes sostenerlo como una espada de verdad. Pero esto se arregla porque fácilmente puedes convertir a este Megatron de un solo cañón en un Megatron de dos cañones. ¡Eso sí es poder! En cuanto a puntos de articulación, esta figura es excelente. Da para poses bastante buenas y dinámicas. Y he de decir que a pesar que es un Voyager actual y que sabemos claramente que las figuras han estado disminuyendo de tamaño, he de decir que se siente un Voyager bastante robusto. Claro, esto es evidente debido a que la figura claramente tiene mochila, pero al menos está justificada por las orugas del tanque. Y además, si me lo preguntan, esta mochila hace que se vea mucho más imponente. Los sacados de pintura son maravillosos. En un inicio, cuando vi la figura en internet hace bastantes años, no me gustaba el hecho de que el casco fuera de color gris. Pero ahora en persona me doy cuenta de que no es un gris como tal, sino que es como un gris platinado. El cual va muy bien con los muslos y los pies de la figura, los cuales son también de este color. Además de que la cabeza, pues tiene la uniceja de color púrcura y los ojos naranja. Por lo que, ahora que lo tengo en manos, no se ve nada mal. Eso sí, sigo compartiendo la idea de que al menos el casco debía haber sido de color verde o al menos tener las manchas de camuflaje. Vuelvo y repito, es un Megatron de generación 1, pero con la skin de la generación 2. A esta figura la veo como el personaje de un videojuego. Imagina lo siguiente, hay un videojuego de Transformers llamado... Eh... Fortnite. Y resulta que la nueva temporada y el pase de batalla tienen la temática de ser los Transformers de la generación 2. Pero, oh, qué pena. Resulta que el Megatron de G2 está en el pase de batalla de paga. No es gratuito. Y tú no eres de esos que paga pases de batalla. Por lo que te sientes triste. Pero, eh, no desesperes. Que la propia desarrolladora Epic Games ha lanzado para que tú puedas tener al Megatron de G2. Básicamente una skin que le puedes poner al Megatron normal para que tenga los colores del de G2. Bueno, así veo a este Megatron. Como un skin de pase de batalla o de temporada. Vuelvo y repito, no es malo. Pero yo aún sigo esperando ese Megatron de G2 con ese cañón en el hombro. Creo yo que la figura de Impactor de Siege vendría bastante bien para este proceso. Si es que Hasbro le puede escuchar a los fans, ¿no? Déjame pensarlo. Nah. Ahora sí, vamos con la transformación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí lo tenemos en el modo tanque. Me encanta cómo se ve en este modo y ahora sí, sí siento que es el Megatron de generación 2. La figura como buena figura de tanque transformer por debajo de las orugas cuenta con cuatro rueditas, dos en cada lado para que ésta pueda girar de manera decente. La skin de camuflaje se ve mucho mejor en este modo. La torreta puede girar muy bien sobre sí misma. Y como tal, es un modo tanque bastante brígido. Obviamente tienen cierta forma de transforming por el cañón del tanque, el cual tienes que acomodar y esta pieza trasera del tanque, pero son detallitos que para mí son completamente justificables. La figura anterior de modo Cybertron ya no la hacía, creo que se lo podemos perdonar a ésta. Y en cuanto a comparativa de tamaños, Elite One de Transformers Legacy, Optimus Prime de Combiner Wars, Megatron de The Last Knight, y Sunwave de Authentics. Ahora bien, la pregunta del millón. Mr. Toto, ¿recomiendas a este Megatron de generación 2? Pues básicamente cae en un depende. Te voy a hacer una pregunta muy clave para decidir si comprarte esta figura o no. Y es, en tu colección de figuras, ¿ya tienes algún Megatron de la trilogía de Netflix? Es más, ¿ya tienes al Megatron de la trilogía de Netflix que se transforma en un tanque terrestre? Pues ahí si te digo, piénsatela bien. Porque si ya tienes a ese, veo muy innecesario que compres este. Porque literalmente son lo mismo, lo único que cambian son los acabados de pintura. Ya que como tal, si bien tienes a un Megatron que se parece al de G2, no es como tal el Megatron de G2. Ahora bien, si eres como yo, que no tienes a ningún Megatron de la trilogía de Netflix, pues enhorabuena muchacho, ya tienes a un Megatron en tu colección. Por lo que sí, depende un tanto más de si lo necesitas de verdad o si más bien lo quieres para presumir. Aunque sí, he de añadir que al menos la figura arregla ciertos problemas de algunas de las figuras anteriores de Megatron de este molde. Más concretamente el problema de la cabeza, de que siempre se terminaba azafando la placa de abajo. Pero esta figura lo soluciona con dos pestañitas que evitan que la cabeza se mueva de más para arriba. Así que como tal, esta figura clase Voyager de Megatron de G2 es perfecta. Quitando el hecho de que no se parece al Megatron de la G2, claramente. Pero fuera de eso, es una figura excelente. Ahora, mi Megatron clase Core ya tiene a quien llamar papá. Y por último, tenemos el plato fuerte de este video. Megatron de la Beast Wars original. La caja es fantástica. Se siente un producto que viene de otro espacio en el tiempo. Tenemos un render de Megatron bastante genial. El estilo escamoso de la caja es genial. Y en la parte de atrás podemos ver lo que vienen siendo los stats de la figura. Y podemos ver algunas de las otras figuras de la clase Ultra y la clase Mega. Antes de abrir la caja, quiero dar un pequeño comentario respecto a esta figura. Para muchos esto es simplemente un juguete. Pero como bien dice la frase de la franquicia Transformers, es más de lo que puedes ver. Y es que esta figura representa muchas cosas aquí donde la ves. Para algunos es uno de los mejores personajes de una de las mejores series de Transformers jamás hechas. Para otros fue muy probablemente el primer juguete Transformers que alguna vez tuvieron en su vida. O incluso para algunos fue aquel juguete que ellos quisieron de niños pero no tuvieron la oportunidad de conseguirlo. Pero lastimosamente para cierto grupo de personas no representa esas cosas que yo he dicho. Para cierto grupo de personas esto de aquí es meramente una inversión. Algo a lo cual le puedes sacar bastante dinero en un futuro. Simplemente porque es un objeto raro. Ustedes y yo sabemos a quien me refiero, ¿no? Me refiero exactamente a los... Eh... Reven de hambre. Y tal vez a los coleccionistas de caja cerrada que en mi opinión están a un paso de convertirse en reven de hambre. Pero bueno. ¿Pero a que no adivinan qué, muchachos? Yo no soy esa clase de hombre. Yo soy fiel creyente de que a los juguetes se les saca... De la caja. Ahora sí sacamos a este muchacho de su empaque. Lo que más me sorprendió fue toparme con un instructivo bastante antiguo. Y lo que más me sorprendió, ver lanzadores. Lanzadores en una figura Transformer. Buah, hermano. Hacía años que no escuchaba eso. ¿Somos tan viejos? Sí. Y aquí tenemos a Megatron en su modo bestia. Sorprendentemente, para ser una figura bastante antigua, el nivel de detalle y de pintura son muy buenos. Obviamente no tiene las mejores articulaciones del mundo. Recordemos que estamos hablando de una figura diseñada en los años 90. Pero tiene las articulaciones justas y necesarias para que sea bastante divertido jugar con él. Me sorprende bastante lo bien hecho que está este muchacho para el tiempo en el que fue creado. Se siente de una época en la que Hasbro no estimaba en presupuesto. O mejor dicho, en este caso, Kenner. Sin dudas, este Barney está muy pero muy bien hecho. Ahora sí, vamos con la comparativa de tamaños. Elite A1 de Transformers Legacy. Optimus Prime de Combiner Wars. Megatron de The Last Knight. Y Sunwave de Authentics. Ahora sí, vamos con la transformación. Megatron aterrorizar. Wraaah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí lo tenemos en su modo robot. En cuanto a articulaciones son bastante básicas para su tiempo, pero lo suficientemente funcionales. A diferencia de figuras actuales del Megatron de Beast Wars, cuyas alas o el kibble de la espalda es de plástico suave, este es de plástico 100% duro. Claro, esto limita un poco la posibilidad de las piernas, más que nada los muslos, pero puedes acomodarlo de cierta forma y además tienes una figura que sabes que esas piezas no se le van a caer. Me encanta el rostro de este tipo, con esa expresión de gruñido. Y sorprendentemente a pesar de la enorme cantidad de kibble del modo bestia, esta figura se puede posar bastante bien y de maneras muy interesantes. Claro, esta es la parte del video en la que muchos dirán que es una figura muy anticuada y que tiene poco o nada que hacer con la versión de Kingdom, pero hay aquí la particularidad de este muchacho. Y es que este tipo tiene algo que figuras actuales de Transformers no tienen y que en mi opinión Hasbro ha olvidado con el pasar del tiempo. Jugabilidad. Y es que este tipo es más de lo que puedes ver, ya que tiene un montón de formas geniales para jugar con él. La primera, y creo que la que todos recuerdan, pues los muslos gigantes están más que nada, no solo para cubrir bien las piernas, sino también porque son los lanzadores. Aquí es donde van, pues, lo que vienen siendo estas flechas. Y a pesar de todo, disparan bastante bien. ¡Ah, mierda! Luego tenemos otra cosita de jugabilidad, la cual es la cola. Como muchos recordarán, la cola de Megatron termina en una especie de forma de garra. Bueno, pues en este juguete, literalmente funciona como una garra, con una palanca que está justo por la parte de atrás del antebrazo. Nuevamente, funciona excelente. Vamos a la cabeza de este muchacho. Como podrán notar, este Megatron tiene alas de murciélago detrás de su cabeza. Pero no es porque son alas de murciélago, ni mucho menos. Es porque tiene una máscara mutante, o lo que conoceríamos hoy en día como máscara de batalla. Recuerda bastante a la cabeza de un águila, y por alguna razón, me recuerda a algo. No sé qué exactamente. Y el último gran aspecto de jugabilidad es que, como puedes ver, la garganta es desmontable. ¿Por qué? Porque resulta que puedes llenarla de agua, y de verdad Megatron puede expulsar agua por la boca. Y si se lo preguntan, sí. Funciona tanto en el modo bestia como en el modo robot. No es la mejor manera, pero, mano, al menos se esforzaron en que funcionara. En mi opinión, esta figura se lleva de calle a muchas versiones actuales de Megatron. Ya que sí, muchos de los juguetes actuales serán coleccionables y tendrán un gran parentesco con los personajes, pero estos han omitido algo por completo que es muy importante a la hora de ser una figura, y es que funcione como un juguete. Y este Megatron de Beast Wars lo hace a la perfección. Aquí donde lo ven, así tan anticuado, lo considero mucho más superior que muchas versiones de Megatron actuales. Sí, puede ser que falle en algunos aspectos de la apariencia del personaje. Sí, puede que falle bastante en las articulaciones y posabilidad. Y sí, puede que también no tenga las mejores aplicaciones de pintura. Pero en mi opinión, este Megatron le da mil patadas a los Megatron de Beast Wars que hemos tenido actualmente. Ya que está pensado para que dure. Para que un niño juegue con él, para que lo maltrate. Sin dudas, este es Megatron de Beast Wars. Comparativa de tamaños. Elita One, Optimus Prime, Megatron, Sunwave. Conclusiones finales. Estas figuras son lo mejor del mundo. No porque sean las mejores ni mucho menos, sino porque son las figuras que me han regalado para este cumpleaños. Simplemente solo tengo una cosa que decir y es... Gracias, mamá. Y por favor, no se te ocurra volver a gastar tanto dinero en figuras Transformers. Pero aún así, agradezco este obsequio. Sin dudas es algo que yo pienso atesorar bastante bien. Y oye, a ver, no tendré al Megatron de Kingdom, pero tengo al Megatron de Beast Wars original. Así que, oye, para mí eso es muchísimo mejor. Sin dudas son las mejores figuras del mundo. Gracias, mamá. Te quiero mucho. Y gracias también a ustedes, los que están viendo este video. Más concretamente a los suscriptores. Aquellos que siempre están viendo los videos, que siempre están apoyándome, que siempre me siguen en las tonterías que hago. Quiero darles también las gracias a ustedes, ya que de no ser por ustedes, quién sabe dónde estaría yo ahora. Y quién sabe qué sería de mí en estos momentos. Y de verdad, muchas gracias. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.